Muy buenos días para todos. Hoy viernes 28 de junio, ya terminando la semana y terminando el mes de junio, el Evangelio nos presenta en Lucas 15 la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida puedo ser yo, la oveja perdida puede ser cada uno de ustedes. La oveja perdida es aquel que en muchos momentos de nuestra vida nos alejamos de Dios, nos vamos, nos refugiamos en el vicio, nos refugiamos en el trago, nos refugiamos en tantas cosas que el mundo hoy nos ofrece. Pero Jesús siempre, como buen pastor, va por esa oveja perdida, va por cada uno de nosotros, nos está llamando constantemente y nos está llamando a través de diferentes personas. Hoy en la diócesis de Granada vamos a realizar un retiro del Movimiento Juan 23 y es un buen llamado para aquellas ovejas que están descarriadas, que están perdidas. Hay muchos hermanos del Movimiento Juan 23 que te han hecho la invitación, venga, vamos a vivir el retiro y en muchas ocasiones decimos, no, no tengo plata mañana, no puedo, no hay tiempo. Es Jesús a través de esa persona, a través de ese retirista que te está haciendo la invitación para que vuelvas al redil, para que vuelvas al corral, para que vuelvas a la mesa, para que vuelvas a la iglesia, para que sea Jesús su pastor. Y nosotros seguiremos siendo sus ovejas cuando le obedecemos a él. Somos nosotros las ovejas perdidas cuando nos vamos por el mundo, en un mundo tal vez sin sentido, y es Jesús, ese buen pastor, el que va a rescatarnos. ¿Cuántas veces has sido oveja perdida? ¿Cuántas veces he sido yo oveja perdida? ¿Y cuántas veces ha ido Jesús a rescatar? ¡Feliz día para todos!